¿Qué tal? Fernando, Fabiana, ¿cómo están? Así es. Bueno, hay una relación que existe entre, como bien decía Fer recién, entre el perro salchicha y María Elena Walsh. Recordemos, María Elena Walsh, lo estamos escuchando ahora, tiene una canción que justamente se refiere a esta raza de canes, a estos perros salchicha. Hoy, justamente, primero de febrero, es el cumpleaños de la cantante argentina. Bueno, desde 2015 se empezó a conmemorar el nacimiento de María Elena Walsh, el Día del Perro Salchicha, justamente por esto, porque fue la creadora de esta canción. Y estamos justamente en la casa de Florencia Urquiola. Florencia Urquiola es veterinaria, además, bueno, tiene aquí a su perrita, madre de siete cachorritos, hermoso, es hermosa la imagen que tenemos ahora, porque es una, no recuerdo el nombre ahora, pero está la perra con sus siete cachorritos, hermoso, es una imagen de mucha ternura, mucha ternura, pero le voy a dejar a Flor que nos comente un poquito mejor, bueno, de esta mamá que está mamantando sus hijos y un poquito más de la raza. ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿cómo estás? Bueno, te cuento. La raza es de origen alemán. Más o menos se ratificó la raza en sí, en la federación, más o menos en mil, o sea, tienen registros desde 1888. O sea, es bastante antigua. Es una raza, o sea, es un perro bastante divertido, bastante compañero con los chicos, y, bueno, noble, bueno, pero en general, como característica del perro salchicha, yo diría que es un perro muy divertido. Y en medio así como aparato, tiene reacciones raras y locas. Mirá, nosotros justamente estábamos mirando cuando llegábamos que tenemos el perro salchicha negro, uno puede imaginarse el perro salchicha color marrón, pero me decís que hay un montón de razas, no son solamente estas, porque así mismo podemos ver ahora acá unos que son manchados, que tienen un nombre especial. Claro, sí, hay un montón de colores. En este caso, ellos, la mamá es negra y fuego, tuvo cuatro nenas negra y fuego, y tres machitos arlequines. Este color es arlequín plata. Hay muchos, hay diferentes tipos de arlequines, hay, o sea, en la rama de todos los colores, marrones, ciervos, colorados, y, bueno, y también el color chocolate, marrón común, que uno ve habitualmente en el salchicha, hay muchos colores. Lo que hay que tener en cuenta con el tema del arlequín, es que, como en otras razas, tampoco, los colores arlequines se deben juntar el arlequín con otro arlequín, porque, verdad, se llaman dobles arlequines. Y esos perritos pueden llegar a tener problemas de audición o de visión, porque, bueno, son una cuestión genética, pero la cuestión es que un salchicha y arlequín nunca debe ser cruzado con otro salchicha y arlequín. Hay una cosa que siempre se comenta, dicen, bueno, el salchicha es un perro hiperactivo, bueno, tiene problemas cardíacos. ¿Es cierto esto o es un mito? No, no, no. Problemas cardíacos no, como toda raza de cachorro, de tamaño chiquito puede llegar a tener, cuando son, perdón, cuando son grandes, problemas cardíacos, pero normales, como de cualquier perro chiquitito. Lo que sí tienen son problemas a nivel de la columna vertebral, por ser largos, sí hay que tener, digamos, que tener cuidados básicos, como evitar las escaleras, que también son bastante poco beneficiosas para el perro salchicha, y los altos, bruscos, nada más. Pero, o sea, cuidarles la columna porque es larga y tienden a tener problemas. A ver, digo, entonces uno puede pensar, digo, estoy pensando en tener un perro, tengo una casa con chicos, tranquilamente es una raza para elegir y estar tranquilo. Sí, totalmente, porque es un perro de pelo corto, o sea, no larga mucho pelo, es un perro divertido y muy simpático con los chicos, lo que sí necesita una educación rigurosa y constante y estar encima para educarlo correctamente. Bueno, desde que arrancamos la nota, que quieren hacerse presentes los perritos. Voy a acercar un poquito el micrófono porque se escuchan un poquito llorar acá porque quieren, obviamente, amamantarse los perritos. Acerco un poquito el micrófono para que los escuchen ustedes. Es increíble, la verdad que es una imagen hermosa. Desde que arrancamos estamos acá al lado del Moisés, con la mamá, con Pati, es el nombre de la mamá, y sus siete cachorros que en cualquier momento, bueno, ya van a tener hogar nuevo cada uno. Sí, sí, se entregan el 27 de febrero, recién tienen poquitos días. Y otra cosa que te quiero comentar sobre la raza, que hay diferentes tipos, tamaños. Está el estándar, el enano y el miniatura, diferentes pesos para cada uno, y también de pelo largo, de pelo corto y de pelo duro. Pati, en este caso, es de pelo corto. Bueno, bien, decíamos, primero de febrero nace Mariana en la Walsh. Uno de los éxitos que hace es justamente la canción del perro salchicha. Y desde 2015, algunos que son justamente afines a este tipo de campo, empezaron a conmemorar el día del perro salchicha. Nos encontramos con Flor y aquí les enseñamos un poco la historia de este perro, que es, como decía ella, es noble, es divertido, es compañero. Y la verdad que en este momento transmite muchísima ternura esta perra con sus siete cachorritos. Bueno, realmente sí, se ve claramente la imagen. ¿Podemos pedirle a Martín, le podés pedir, hacemos un esfuerzo, lo bancamos de acá, para poder ver la carita a Pati, me dijiste, se llama la mamá. Ver un poquito la carita porque estaba de espalda, es muy linda, además de ver los cachorritos que están ahí amamantando. Me piden del estudio. Si podemos, si podemos, el cámara darse vuelta para mostrar la cara de Pati. A ver si puede mostrar la cara de la mamá, que ahí está la flamante mamá amamantando sus cachorritos. Es hermosa esa imagen, hermosa. Pati, ¿qué cuántos años tiene? No, es chiquitina, tiene dos años y medio. Y bueno, es la primera vez que tiene y va a ser la última porque tuvo que ir a cesárea, así que aprovechamos a castrarla también. Ahí está, entonces Pati con sus siete cachorros, algunos que son, como decía, negros fuego, como decía recién Flor, y otros que son los arlequines plata. Bueno, hermosos estos perros salchicha que nos trajo hoy Pati, esta mamá que tiene sus siete cachorritos. Divino, si uno puede imaginar lo que está pensando la perrita cuando le acercan la lente de la cámara, con esa cara un poco de entre susto y pensando, sáquenme de acá esto, quiero estar tranquila. Gracias por la historia. Aprobada la bolilla, un 8.50 para arrancar nomás. Bien y saludos ahí a Florencia. Gracias, Gonzalo.